Bien amigos, pues vamos a continuar con este temario y hoy es uno de los temas más importantes dentro de Strategy es en verdad tu centro nervioso, tu corazón básicamente y estamos hablando del blog con estas fabulosas plantillas que tenemos docenas y docenas de diferentes modelos y colores para el que más te agrade pero esta parte que vamos a enseñar aquí es sumamente importante ya que vamos a envolver vamos a integrar varios de los componentes que hablamos en Strategy que son sumamente importantes para tu negocio por Internet Bien, sin más vamos adelante, lo primero que tenemos que hacer y vamos a tomar como ejemplo uno de nuestros miembros lo que tienes que hacer según tu dominio, el dominio como ya lo hablamos en anterioridad es el nombre que le pones a la tienda recuerda que ese es el nombre que le pones a la tienda y hablamos también del hosting, que el hosting es, siempre lo ejemplificamos de esta manera donde decimos que hagamos de cuenta que estamos en un centro comercial el hosting es el espacio, es la tienda que tú compras o rentas en este caso en tu centro comercial y el dominio es el nombre que le pones a tu tienda yo creo que este es un ejemplo muy claro para que ahí en tu tienda, en el espacio, en la tienda física es donde tú vas a meter todos tus artículos, todas las cosas que tú vas a vender dentro de ese espacio, dentro de esa tienda que es tu hosting y la otra parte es el dominio, como lo explicamos y nada más estoy dando un poquito más sobre lo que ya habíamos hablado en el tema de hosting y dominio y recordando que el dominio es la parte, el nombre que le vamos a poner a esa tienda bien, como les dije vamos a usar de ejemplo uno de los miembros de Strategy y su nombre es Mariela Jiménez MLM.com como pueden ver aquí ven una de las plantillas, que tenemos docenas de estas plantillas que van a estar totalmente agradables con colores, texturas, muchas de las cosas que ningún otro servicio o ninguna otra empresa ofrece en el mercado más que exclusivamente en Strategy, los tenemos aquí y bueno, aquí como pueden ver este es el blog, de una manera sencilla, como digo estamos empezando esto no tiene nada absolutamente, esto lo van a ir redecorando con sus propias imágenes, escritos, etc. para acceder a esta, a escribir en nuestro blog, lo único que tenemos que agregar después del dominio es barra, wp-admin, aquí entramos a nuestra oficina, entramos por dentro de lo que estábamos viendo por fuera, que es lo que ven todas las personas cuando navegan por internet, aquí vamos a construir ese contenido de manera muy sencilla, explicado hasta el último detalle y sobre todo la importancia, como les decíamos aquí, esto es lo interesante que van a tener en Strategy, que les vamos a enseñar esos puntos críticos que hace la diferencia entre tener una página bien posicionada y la que no, hay que saber el famoso copyright, por eso mencionábamos que aquí se van a integrar muchos de los puntos interesantes que oficemos aquí, vamos a seguir adelante, el primero que tenemos que hacer es aquí en categoría, perdón, en post o en entradas, es agregar nuestra entrada, aquí como pueden ver hay unas que ya están por default, bueno, lo que vamos a hacer primeramente es eliminar estas, para que nuestro blog quede totalmente vacío, nuestras entradas, ahora bien, vamos nuevamente a ver aquí, como está ahora, como pueden ver ya quitamos lo que vimos en las entradas, no hay absolutamente nada, aquí dice nada, es totalmente en blanco, como lo estamos viendo y lo que vamos a hacer vamos a escribir nuestro primer artículo, bien, en entradas vamos a agregar aquí en esta pestañita, que dice acneo o agregar nueva, todo esto va a estar en español y vamos a escribir nuestro primer artículo, tienen que aquí poner mucha atención porque cada uno de los componentes que vamos a hablar aquí es de suma importancia, no olviden tomar nota, bueno, como ustedes saben esto lo tienen en video, pero si pueden tomar nota para que los puntos críticos estén a su alcance, vamos a hablar por ejemplo de mi negocio por internet, entonces vamos a poner aquí negocios como ejemplo, aquí pueden hablar de lo que ustedes quieran, del tema que ustedes quieran, de lo que vayan a hablar, del producto que vayan a ofrecer, aquí lo pueden poner, en este caso como ejemplo ponemos negocios por internet, perdón, internet, ahora, una de las partes importantes del copywriting, que es de una simplemente una manera atractiva visual de la psicología que se maneja, de muchos temas que vienen en el copywriting, es precisamente que en los títulos, y esto lo estarán viendo durante todo el curso y diferentes temas, es cuando hacemos un titular, que es un encabezado, tenemos que poner la primer letra, como pueden ver aquí, de cada palabra en mayúscula, esto es simplemente para darle una connotación, un realce al escrito, por default nuestra vista tiende a verlo más estéticamente, más atractivo hacia nosotros, por lo tanto, eso es lo importante, esto es para puro propósito visual, sin tener eso que vamos a ver más adelante, que tiene para posicionamiento, entonces recuerden que los titulares y los encabezados, nada más, vamos a usar este tipo de copywriting, que es la primera letra de cada palabra en mayúscula, ahora bien, vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a hacer un escrito, pero antes que yo, no tenemos que hacer, para que sea también nuevamente visual, tenemos que subir una imagen, en este caso, vamos a hacer todo desde el principio, para que no tenga ninguna duda, ¿cierto? Bien, aquí en su escritorio, vamos a elegir una imagen, la van a poner aquí, disculpen aquí el desorden, esto no va a venir en un tutorial real, o algo como paréntesis, ustedes van a tener su imagen aquí, y nuevamente nos vamos, y aquí donde dice insertar o cargar una imagen, vamos a buscar esa imagen, bien, aquí pueden hacerlo de dos maneras, select file, o escoger archivo, donde aquí puede venir cualquiera de estas imágenes, si las buscan aquí, por ejemplo, aquí están todas sus imágenes que tienen en su escritorio, o bien, simplemente pueden arrastrar la imagen, vamos a suponer que la imagen que va a agarrar la imagen, soltarla en este cuadro, o oprimir el botón de escoger el archivo. Bien, una vez cargada, nos va a preguntar una serie de cuestiones, aquí también es bien importante ver esto, puedes poner aquí un texto alterno, verdad, que cuando le den el mouse, lo posicionen sobre la imagen, salga ese texto, en este caso volvemos a poner negocios, 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 y la descripción aquí, bueno, también si quieren agregar algo, como hacer negocios, 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 aquí nos está, como pueden ver, nos está generando un URL, ya de esta imagen, porque la estamos cargando en nuestro servidor, y aquí viene otra parte, muy importante, si queremos que esa imagen quede a la, si no, que no queremos que esté la imagen, si queremos que esté alineada a la izquierda, al centro o a la derecha, esto es totalmente a su gusto, simplemente como recomendación, como hemos visto, la psicología y la mayoría de los blogueros la posicionan siempre del lado izquierdo. Entonces marcamos el lado izquierdo. Y aquí hay diferentes dimensiones, diferentes tamaños para nuestra imagen. Puede ser la thumbnail, que es el cuadrito pequeño, como viene en las redes sociales, mediana, larga o en su tamaño completo. Yo recomiendo que la usen en la modalidad de thumbnail, que quiere decir la foto pequeña. Y simplemente la insertamos ya en nuestro post. Como pueden ver, está la imagen ya creada en este post. Ahora bien, aquí viene la parte importante de lo que decía, de la importancia de saber copywriting para que Google, los motores de búsqueda, nos dé mejor posicionamiento debido a técnicas específicas y especializadas que hemos aprendido, los mejores exponentes en este tema, en este caso su servidor, y que nos ayudan para que nos encuentren más fácil en los motores de búsqueda. Entonces, hay que tener en cuenta que el nombre del título es el mismo nombre, es nuestra palabra clave, negocios por internet. De tal manera que vamos a iniciar nuestro texto con esta palabra.